La creación de la Universidad Intercultural Maya de Yucatán. Convertirla en un espacio que reconozca la lengua maya y la cultura maya con base en el conocimiento científico para la generación de profesionales en disciplinas como la salud comunitaria y medicina tradicional, turismo alternativo, agricultura sustentable, patrimonio cultural, entre otras. Vamos a incrementar la cobertura de educación superior en Yucatán, no solo con más espacios educativos en las universidades tecnológicas para formar más técnicos superior universitarios. Por eso la Universidad Intercultural Maya estará ubicada en el municipio de Yaxcabá, para que los jóvenes de esa localidad y municipios vecinos puedan contar con una opción de educación superior cercana al lugar donde viven. Campus Yucatán es mi propuesta para que seamos un estado líder en formación universitaria. Para ello se requiere una sociedad participativa como la que tenemos hoy. Campus Yucatán Campus Yucatán